Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del Seminario Mujeres y Poder, Género y Ejercicio del Poder Político, Evolución de las Acciones Afirmativas a Favor de las Mujeres. Recibimos y saludamos con agrado a nuestra distinguida invitada, catedrática en la Escuela Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin, la doctora Victoria Rodríguez. Por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos distingue con su presencia el presidente de este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, magistrado Constancio Carrasco Daza. Agradecemos la presencia del señor magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Constitucional Electoral, magistrado Manuel González Oropesa. Distinguida concurrencia, funcionarias y funcionarios de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para iniciar esta ceremonia, escucharemos al magistrado Manuel González Oropesa. Muy buenos días tengan todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No cabe duda que México ha recorrido un largo camino en la ruta de igualdad entre hombres y mujeres. Desde hace poco tiempo, solo 60 años, cuando nací, en 1953, se reconoció el derecho al sufragio femenino federal y hasta 2015, año en el que nos colocamos en el séptimo lugar en la clasificación mundial de los países con mayor presencia femenina en los cuerpos legislativos, por encima de Finlandia, Islandia, España o Noruega. Ese avance no sería posible sin la implementación efectiva de las medidas afirmativas a favor de la participación política de las mujeres. Pero hemos llegado aquí, no sin esfuerzo, como todas las instituciones mexicanas. Se han forjado con gran esfuerzo, con una gran historia. Y quisiera recordar que hace 90 años, la primera candidata a ocupar un puesto de diputada federal en San Luis Potosí, Elvia Carrillo Puerto, sufrió un atentado en su campaña y aunque ganó, se le desconoció su victoria porque entonces la Ley Federal de Elecciones de 1918, solo permitía el registro de varones candidatos, según el artículo 37 de esa ley. Hubo otro incidente en 1937 de no reconocimiento de la victoria de María del Refugio García a la Diputación de Uruapan, Michoacán. Y, debido a ello, su protesta ante los pinos motivó que el general Lázaro Cárdenas anunciara la reforma del artículo 34 constitucional. Sin embargo, en 1938, agotado el procedimiento de reforma constitucional, el presidente Cárdenas negó por omisión dar su promulgación. Quizá motivos ajenos, como la expropiación, el nacimiento del conservadurismo político en México, pudo haber detenido esa promulgación. Pero la reforma fue aprobada por el Congreso y por las legislaturas. Obtener el triunfo en derechos políticos para la mujer ha sido un gran logro, pero esta es la primera etapa nada más. La mujer tiene que seguir esforzándose para lograr la igualdad de derechos, no solo políticos, sino en otras áreas, incluyendo los derechos a su vida privada, a su vida íntima, los derechos al trabajo, etc. En el libro de mi autoría, o más bien coautoría, porque lo hicimos Carlos Baez, aquí presente, Carolina Gilas, también, que se llama Hacia una democracia paritaria, la evolución de la participación política de las mujeres en México, que se distribuye gratuitamente en forma electrónica, aquí precisamente a la entrada de este auditorio. Explicamos la evolución de la cuota de género en México y señalamos que la clave del éxito de las cuotas, desde su aprobación hasta su reconocimiento constitucional, fue la actuación de las autoridades electorales, que derivó en la introducción de un número cada vez mayor de mujeres en los espacios de toma de decisión, lo que a su vez generó nuevas políticas públicas a favor de la participación inclusiva del género femenino. En este aspecto, México puede convertirse en un claro ejemplo de las relaciones que entre el diseño legal y su efectiva aplicación, señala la literatura en la materia. Recordamos que la cuota de género aparece en la regulación electoral mexicana en 1993, ante su carácter de mera recomendación a los partidos políticos, y por lo tanto, la falta de mecanismos de aplicación efectiva, la primera cuota no generó mayor impacto en la participación política de las mujeres en 1997. La presencia femenina en la Cámara de Diputados era de 14.2 por ciento y en el Senado de 12.5 por ciento. Sin embargo, al incluir la medida en el Código Electoral comenzó la larga trayectoria que nos llevaría a la paridad de género que hoy se intenta implementar, así la cuota de género empezó a formar parte de las reglas del juego y, por lo tanto, parte del debate. Debo decir que en días recientes, en esta semana, el magistrado presidente y el magistrado Salvador Nava han aportado un avance más todavía a la paridad de género en un concepto que podría llamar paridad de género plus, una combinación de acción afirmativa a la paridad de género. Más tarde, en 2002, a partir del establecimiento de la obligatoriedad de la cuota, México empezó a notar un pequeño incremento en el número de mujeres presentes en el Poder Legislativo Federal, llegando a 22.6 por ciento diputadas en la elección de 2003. Sin embargo, la excepción a la cuota, que es la selección de candidatos mediante un procedimiento democrático, minaba su efectividad, aunque al mismo tiempo generó impugnaciones e interpretaciones relevantes de sus alcances. Es precisamente con la excepción que la actuación de las autoridades empezó a ser relevante para la implementación de estas cuotas. Desde ese momento, a través de las interpretaciones jurisdiccionales y subsecuentes reformas legales, se logró reforzar la cuota y alcanzar su implementación efectiva. En las elecciones de 2009, alcanzamos el 28 por ciento de la representación femenina. El momento cumbre de la cuota fue la elección de 2012, en la que, a partir de la decisión del Tribunal Electoral, la cuota fue aplicada por primera vez en la historia en una manera plena, sin excepciones, lo que tuvo un efecto positivo sobre la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados. Con la cuota reforzada por decisiones jurisdiccionales, pudimos percatarnos del avance importante que implicó el conseguir elevar al 37 por ciento la representación de las mujeres en el Congreso. Apenas hace un año y medio, en febrero de 2014, llegó otra reforma, misma que pretendió fomentar la participación política de las mujeres a través de reforzamiento de la cuota de género, al elevar el principio de paridad a nivel constitucional y ampliar el número de lugares reservados para mujeres en las listas de candidatos. Su desarrollo legal incluyó una regla que obligó a los partidos a diversificar los candidatos que postulan en sus distritos. Los resultados electorales de 2015 muestran un incremento en el número de las mujeres en los poderes legislativos locales, con la única excepción, me apena decirlo, del Estado de Morelos y en la Cámara de Diputados. El número de presencia femenina en la integración anterior de los congresos locales, 2012-2015, era de 24.62 por ciento. Después de aplicar el nuevo diseño de las medidas afirmativas con la postulación paritaria de candidatos, las mujeres alcanzaron una representación en promedio de 41.45 por ciento, lo que implica un aumento del 16.83 por ciento. Con ello, por primera vez en la historia, la integración de los congresos en México quedó muy cercana a la paridad entre los géneros. No obstante, hay que recordar que la paridad, que ya es realidad, lo es en el registro de candidatos y, debido a las decisiones de esta autoridad jurisdiccional, ha sido una garantía que el registro sea paritario. El aspecto democrático de las elecciones hace que esa paridad quizás se diluya por la preferencia electoral para más allá de los géneros. A nivel municipal, también se observa una diferencia importante en comparación con las elecciones anteriores. Ese fenómeno es de particular importancia, ya que la reforma constitucional y ilegal no incluyeron la aplicación del principio de paridad en las elecciones de ayuntamientos. Pero eso queda claro que este principio constitucional a partir del 2015 ya es omnipresente para todo el poder público, a pesar de la carencia de manifestaciones expresas a determinadas autoridades. Ante la ausencia de la obligación legal hacia los partidos políticos de postular la mitad de candidatas mujeres a nivel municipal, la actuación del tribunal electoral nuevamente resultó ser clave. Las salas del tribunal electoral establecieron una postura firme a favor de la paridad, persuadiendo a los partidos políticos a cumplir con ese principio en la integración de las listas de candidatos a los cargos de elección popular. El criterio general adoptado por la sala superior señaló, cito, la paridad horizontal y vertical a nivel municipal es un mandato constitucional y convencional y por lo tanto su aplicación resulta incuestionable, es decir, de observancia obligatoria. Fin de la cita. Y que su finalidad es el adecuado equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, en el caso, en la integración de los ayuntamientos, y con ello lograr la participación política efectiva en la toma de decisiones del mencionado entre público colegiado. Gracias a la aplicación de este criterio, en 2015 fueron electas 66 nuevas presidentas municipales, con lo que el crecimiento porcentual fue 36 por ciento, al pasar de 175 a 241 alcaldesas. En términos generales, en los 871 municipios en los que hubo elecciones en 2015, resultaron electas 105 mujeres, 15 más que en el periodo anterior, lo que significa un incremento de cerca del 15 por ciento. Estos resultados electorales demuestran que en esta ocasión, gracias a la introducción del principio de paridad y las nuevas reglas de su aplicación, México alcanzó niveles muy altos de presencia femenina en los cargos de elección, muy por encima de los niveles históricos. La historia que estoy esbozando aquí, pero que pueden consultar a detalle en el libro que hacía referencia hacia una democracia paritaria, su versión electrónica está aquí afuera, deja en evidencia una relación positiva entre la presencia de las mujeres en los espacios de decisión y las acciones afirmativas. El ingreso de algunas mujeres a la arena política propicia la llegada de aún más mujeres y la adopción de medidas a favor de la igualdad. De la misma manera que la mayor presencia de las mujeres en los partidos políticos en la década de los 90, a la par con la institucionalización del movimiento feminista, permitió la implementación de medidas afirmativas. Hay otro patrón que se repite y que permite una implementación efectiva de las normas legales, la actuación de las autoridades. La interpretación del tribunal electoral ha sido clave para la efectividad de la cuota de género y se volvió fundamental también para la adopción y aplicación del principio de paridad. Como lo señala Frydenberg, el cambio en las exigencias, en las normas, sumado al activo papel de las autoridades electorales, han sido claves para ir corrigiendo las prácticas oscuras de muchos partidos que se han negado de manera sistemática a cumplir con las cuotas. En fin, hemos recorrido ya un largo camino y ahora tenemos otro reto frente a nosotros. Lograr que esos resultados electorales perduren y lleguen a replicarse y a aumentar, a raigar en la sociedad mexicana para lograr una verdadera paridad de género en todos los ámbitos. Siempre hay que recordar que la paridad o la democracia paritaria busca garantizar a todos los ciudadanos, incluyendo a todas las mujeres y a todos los hombres en el goce pleno de sus derechos. En este rumbo, el otro género será un aliado con ustedes. No hay vuelta atrás. Muchas gracias. En el marco de esta ceremonia de inauguración, invitamos a continuación a la doctora Victoria Rodríguez, Catedrática de la Escuela Lyndon B. Johnson, Universidad de Texas en Austin, para que haga uso de la voz. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este evento. Antes que nada, claro, quiero agradecer al Tribunal Federal, al magistrado González Oropesa, gracias al magistrado presidente por la organización de este evento y por el apoyo tan importante para la Universidad de Texas y para mí en lo personal, que es realmente un honor estar aquí. Quiero enfatizar los puntos que hizo el magistrado González Oropesa para agradecer, no únicamente el hecho de su apoyo para organizar este evento, pero más que nada para enfatizar que sin este apoyo de las autoridades a que se refería el magistrado González Oropesa, el éxito de las acciones afirmativas a favor de las mujeres nunca hubiera sido posible. Y por eso creo que el tribunal se merece un gran reconocimiento. Quiero agradecer también la presencia de todas las participantes en este evento, y en especial aquellas que viajaron desde muy lejos para estar aquí, la embajadora Beatriz Paredes, que vino desde Brasil exclusivamente para estar aquí. Y mi amiga y colega María de los Ángeles Fernández, que viene desde Chile, también únicamente para participar en el evento. Muy bien, como sabemos, el énfasis en este evento es sobre las medidas de acciones afirmativas que se han tomado para incrementar la representación política de las mujeres, hablando en grandes términos. Entonces, la implementación de este sistema de cuotas que exploraba el magistrado González Oropesa, claro, sabemos, aumentó dramáticamente el número de mujeres en el poder legislativo durante los últimos 20 años. Es el resultado, como sabemos, de la reunión que se llevó a cabo hace 20 años en Beijing, que ahora este año justo estamos muy orgullosamente celebrando el Beijing más 20, el aniversario, donde en aquel histórico evento se declaró en la plataforma de acción de las Naciones Unidas, que hubiera un llamado a los parlamentos mundiales a tener, para incrementar la representación femenina, tener un mínimo de 30% de mujeres. Entonces, como sabemos, México ha sobrepasado ya ese porcentaje, así como muchos otros países, especialmente aquí en América Latina. Entonces, es un momento para realmente reflexionar y celebrar todas las luchas que se han llevado a cabo durante los últimos 20 años, pero de nuevo quiero enfatizar el punto de que sin el dedicado esfuerzo y apoyo de las autoridades electorales, esto nunca hubiera alcanzado estos logros. Ahora, yo actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la representación política de las mujeres en algunos países de América Latina, sobre todo aquellos que tienen o han tenido recientemente una mujer como presidente. Entonces, ahora el enfoque es más en el poder ejecutivo que en el poder legislativo. Entonces, ahora, aun cuando el subtema del seminario se refiere a las acciones afirmativas, yo tengo gran interés en explorar el tema de mujeres y poder político en el poder ejecutivo, dado que es el tema de mi proyecto actual de investigación. Entonces, como marco de referencia para este seminario, he pedido a nuestras participantes organizar sus comentarios alrededor de su interpretación del tema, que es un tema muy amplio, pero muy poco estudiado, en contraste con el tema de la representación política de las mujeres en el poder legislativo, para explorar sus reflexiones y sus explicaciones y interpretaciones sobre el número tan pequeño de mujeres en el poder ejecutivo a todos los niveles. Aun cuando el maestro González Oropesa hablaba de los éxitos de las últimas elecciones, aun los números en todos los niveles, municipal, estatal y nacional, siguen siendo muy bajos y es un fenómeno que sucede en prácticamente todos los países, no nada más aquí en México. Entonces, dado que las mujeres han hecho avances tan importantes en términos de su participación política en el poder legislativo, quiero explorar el día de hoy qué es lo que explica que sea tan difícil para las mujeres penetrar el nivel ejecutivo. Y más importante aún, qué se puede hacer para corregirlo, qué podemos hacer para incrementar el número de mujeres en el poder ejecutivo. Entonces, he pedido, como comentaba a nuestras participantes, compartir sus reflexiones con respecto a algunas mujeres que han ocupado cargos en el poder ejecutivo, como presidentas, gobernadoras, presidentas municipales. Y también me interesa, tanto a mí como a las ponentes, explorar el tema más allá de los puestos de elección popular, tales como los puestos ocupados por mujeres en el gabinete presidencial y en otros puestos de alto nivel, como subsecretarias, directoras de alto nivel. Entonces, para dar un marco de referencia a las presentaciones y comentarios que escucharemos el día de hoy, creí que sería útil conocer algunos datos sobre la representación política actual de las mujeres en México, así para contextualizar nuestras presentaciones el día de hoy y la manera en que se han desarrollado durante los últimos años. Entonces, vemos en esta gráfica el porcentaje de diputadas federales en México, que como vemos es una gráfica muy positiva, muestra un crecimiento enorme en los últimos 20 años. En cuanto a las senadoras, vemos el mismo fenómeno, se dispara mucho a raíz nuevamente de la plataforma de acción que surgió de la reunión en Beijing. Ahora, si vamos al poder ejecutivo, este es el panorama que tenemos. Estas son las mujeres que han sido gobernadoras en toda la historia de México. Son siete y dos de ellas entraron como gobernadoras para terminar el mandato de otra persona. Entonces, como ven, este número es realmente inaceptable y es por lo que queremos explorar qué es lo que necesitamos hacer para que haya más mujeres gobernadoras, más mujeres en el poder ejecutivo en México. Esta es una tabla más larga. Son todas las mujeres que han ocupado un puesto en el gabinete en México, empezando con Rosaluz Alegría durante el mandato de José López Portillo. Están ahí todas, tal vez sea, esté muy pequeño para que puedan alcanzar a verlo, pero haremos estas, todas estas tablas serán disponibles a través del tribunal. Y aquí es donde estamos, en los últimos cambios de gabinete, donde Rosario Robles cambió a otra secretaría, después de estar en la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Ríos Maciú también cambió de secretaría. Entonces, esta tabla incluye todos los últimos, los últimos cambios que se han dado. Pero nuevamente, si empezamos desde el sexenio del presidente José López Portillo hasta donde estamos ahora, realmente es un número muy pequeño. Este es el porcentaje de presidentas municipales en México, que realmente, como decía el magistrado González Oropesa, esta última elección, ustedes pueden ver ahí cómo se disparó, pero si pasan su atención al lado izquierdo de la gráfica, verán que el punto más alto está debajo del 7%, menos, ni siquiera el 10% de las presidencias municipales en México, los 2.500 y pico de municipios que hay, son ocupados por México. Entonces, claro, después de desglosar estos porcentajes tan bajos, también hay que ver los municipios que son encabezados por mujeres, o sea, no son municipios por lo general que son los más grandes y los más importantes. Por ejemplo, ahora me comentaba una de mis estudiantes que por primera vez en la zona metropolitana de Guadalajara fue elegida una mujer como presidenta en Tlaquepaque. Entonces, esto es el marco en el que quiero contextualizar nuestro seminario el día de hoy, quiero ahora, así como a manera, esta es la bibliografía, la que está basada en las tablas y los cuadros, ahora a manera de comercial, este es el reporte sobre que hemos estado trabajando con mis estudiantes en la Universidad de Texas, que es como verán, es representación política y agendas políticas en el poder ejecutivo en las Américas. Dos de mis estudiantes, Mariana Morante y Belén Cuncille, están aquí presentes con nosotros. Y por último, quiero, como el maestro González Oropesa, darles el acceso al reporte, este reporte que producimos, que es una exploración de mujeres en el poder ejecutivo en las Américas. Y con eso, este, quiero nuevamente darles las gracias, muchísimas gracias al magistrado presidente, al magistrado González Oropesa, al doctor Carlos Baez, a todos los organizadores de este evento, que realmente ha sido maravilloso, las participantes. Y con eso, paso al magistrado presidente. Respetuosamente solicitamos al presidente del Tribunal Electoral, magistrado Constancio Carrasco Daza, su mensaje de bienvenida y realizar, magistrado presidente, por favor, el acto formal de inauguración de este seminario. Gracias. Ha de haber pensado, Lucy, la presentadora que me urgía ya hablar, por eso estaba a su lado, pero fue la emoción de saludar a la doctora Victoria Rodríguez. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos quienes van a participar en este seminario Mujeres y Poder, Género y Ejercicio del Poder Político en México, evolución de las acciones afirmativas a favor de las mujeres. Permítanme solamente agradecer a nombre de la magistrada y los magistrados que integramos tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como todo el tribunal en su conjunto en el Estado mexicano, la presencia tan significativa de mujeres tan valiosas en la lucha por la reivindicación de derechos políticos. Agradecer muchísimo también al doctor Manuel González Oropesa, magistrado de esta Sala Superior, por no sólo generar la idea de este seminario, sino por haberlo hecho hoy una realidad. Tener con nosotros a la doctora Victoria Rodríguez, académica de la Universidad de Texas, en Austin, es algo muy significativo porque quienes hemos podido consultar su muy amplia bibliografía, cuando hemos tenido la oportunidad de leer el caso mexicano, conocemos sus críticas, su profundidad, y agradecemos muchísimo la perspectiva que tiene en este tema sobre el desempeño del Tribunal Electoral en su conjunto. Muchísimo lo agradecemos a la embajadora Beatriz Paredes Rangel, que ha sido una verdadera amicus curia de este Tribunal Electoral. Le agradecemos muchísimo su presencia a María de los Ángeles Fernández Ramil, a Mariana Morante Aguirre, a Belén de la Paz, a Cunciller Rojas, a Victoria Rodríguez, por supuesto, a Mari Brennan, a Gisela Zarenberg, a Joy Langston, a Li Lin Lan, a la doctora María Luisa Izquierdo. A todas agradezco muchísimo su presencia, de igual forma a quienes nos acompañan de otros tribunales electorales del país y otros funcionarios públicos. La percepción social y cultural de la mujer ha transitado desde una primigenia visión que la devaluaba o denostaba a otra que la construyó como una deidad, pero la mantuvo, incluso ante ese reconocimiento, siempre a la saga del hombre. La mujer de la sociedad contemporánea está dejando atrás, por fortuna, esa perspectiva. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lepovetsky, en su obra La Tercera Mujer, señala que existen por lo menos tres eras de la mujer. Las primeras dos estuvieron marcadas por la desigualdad y la concepción de la mujer solo como esposa y como madre. En su punto de vista, vivimos actualmente lo que se denomina un día después de la mujer en su casa. El autor refiere que este ciclo histórico coincide con el reconocimiento social del trabajo de las mujeres, así como de la posibilidad de asumir actividades y funciones que durante muchos años formaron parte del ámbito reservado exclusivamente a los hombres. identifica como un primer síntoma que las mujeres participan activamente en la actividad pública y laboral, derecho que ha sido reivindicado solo por ellas como parte de un reclamo social impostergable. Cada vez más mujeres con hijos acceden a la actividad laboral y participan en la construcción de la vida social, en la generación de ideas y en la toma de decisiones públicas en todos los ámbitos con sobrada solvencia y eficacia. Sin duda, estamos en un ciclo inédito que desafortunadamente despunta únicamente en democracias consolidadas y en aquellas que se encuentran en alguna etapa de su proceso de construcción. No es una posición homogénea del mundo. El fenómeno incide en el contexto laboral, se intrínca a su vez en las relaciones entre pareja, en el control de la fecundidad y en otras asignaturas. El valor más importante es que el posicionamiento de la mujer ha adquirido una perspectiva humana y de dignificación, que ha cristalizado en la posibilidad de participar en las decisiones públicas, aspecto vital en tanto que permite que la mujer actual logre irradiar con su capacidad y sensibilidad en la toma de decisiones de una sociedad igualitaria. En ese entorno, la mujer ha ido adquiriendo poco a poco una posición identitaria femenina y una categoría social específica, al haber alcanzado en muchos casos independencia funcional y económica. La posmujer, como la denomina Lipovetsky, ha dejado en una página anterior aquella noción de la mujer doblegada y retraída a la vida privada. En la época de la posmujer, ha desencadenado un modelo de socialización e individualización que, en la actualidad, todavía de manera insuficiente, va permeando leyes e instituciones. Pero, vislumbra más lejano el cumplimiento de un reto fundamental, eliminar estereotipos que fincan la aspiración política bajo un enfoque global masculino. Así, la consolidación en la lucha por los derechos de la mujer ha obedecido a un verdadero reclamo social imperativo, a ninguna sensibilidad política de los hombres. El marco jurídico debe aspirar a regularlos y hacerlos prevalecer, frente a una realidad que a veces, dramáticamente, horada sus puntos más sensibles. Hemos visto con mucha indignación acontecimientos que dibujan con la máxima dureza cuál es el reto material que enfrentan las mujeres en su aspiración de alcanzar los estratos básicos de poder, aspecto que adquiere la peor de sus versiones cuando se da en democracias construidas o en construcción. Que claman una base igualitaria en que cimentar el piso mínimo de derechos para su estabilidad. Aún en la época de la posmujer, la distante igualdad de oportunidades deja ver una doliente realidad que vincula a las mujeres al espacio privado y las relega a segundos planos en el ámbito público, mediante el uso de la palabra y la demeritación o bien por la imposición de la fuerza que impide a toda costa su acceso al poder al que tienen derecho. La paridad de género en la participación política electoral para legisladores federales y locales forma hoy en México parte de nuestro contexto constitucional renovado, el cual ha cumplido en los hechos la materialidad en la integración paritaria en las pasadas elecciones. En precedentes recientes, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha abordado ya el estudio de las diversas dimensiones del principio de paridad. Hemos examinado, tanto en sentido vertical como horizontal, la paridad de género, en la postulación de cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores, así como la consecuente obligación de los partidos políticos de postular hombres y mujeres en proporción en los ayuntamientos de un Estado. La vida municipal es el corazón del orden político mexicano. Nos encontramos así en un proceso de asimilación y asentamiento de los derechos vinculados con la paridad de género. En pero, la paridad legal sigue siendo insuficiente. Debemos ir a la paridad de facto. El Tribunal Constitucional Electoral está en proceso de asumir, en congruencia mínima con su interpretación jurisprudencial, un esfuerzo paralelo para el reconocimiento de que los principios de ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial y administrativa se vean permeados por una progresividad paritaria. Se ha partido del reconocimiento de que no es agradable adoptar una posición en nuestra jurisprudencia firme si no la compaginamos con un actuar administrativo consecuente. Congruencia mínima es todo lo que necesitamos. El avance es en principio cuantitativo, pero en su propia implementación reglamentaria debemos alcanzar un esquema cualitativo que logre que la equidad no sólo consolide en el ámbito político electoral, sino que sea la guía de la construcción institucional del tribunal. Es indispensable hacer significativa y real la participación de las mujeres, tanto en la vida laboral como en el ámbito político y social, y para ello es menester un esfuerzo institucional integral. Debe procurarse un balance entre las condiciones de desigualdad que impiden o dificultan a las madres trabajadoras escalar en la carrera judicial. Ese es el reto. Virginia Woolf, novelista británica exponente del modernismo literario en el siglo XX, ya que la admiro desde mi infancia, acuñó una metáfora implacable en 1929 en su obra Un cuarto propio, traducida al castellano por fortuna por Jorge Luis Borges. Dijo Woolf, una mujer para escribir necesita dinero y un cuarto propio. Sólo a partir de estas dos posesiones puede empezar a crear. Muchas gracias. Magistrado presidente, muchas gracias por su mensaje. Lo invitamos a que haga la inauguración de este seminario. Muchas gracias. Vieran que salvada me acaba de dar el reloj y el cronómetro que tenemos ahí enfrente, porque a mi reloj se le acabó la pila y me quería morir. Agradezco nuevamente la presencia de todos y de todas a este seminario Mujeres y Poderes. Estoy seguro que será muy provechoso, muy provechoso para la instrumentación de las reformas políticas que en la materia están más que anunciadas en el Estado mexicano. Agradezco por eso muchísimo el impulso que su presencia le da a este seminario. Así es que sin más protocolo, siendo las 10 horas con 43 minutos del día 25 de septiembre del año 2015, doy por formalmente inaugurado este seminario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que nos han acompañado en esta ceremonia de inauguración. Gracias.